Bienvenidos a nuestra Iglesia Catedral, nos unimos en la bendiga de la Pácula de Cristo Resucitado para acercar en la fe el 90º aniversario de la Fundación de Carabineros de Chiqui. Bienvenidos a las autoridades de España y bienvenidos quienes conforman Carabineros de Chiqui en nuestra ciudad. Pasar por la vida haciendo el bien y hacer de ella una búsqueda continua de servicio y de fraternidad es uno de los signos que debe acompañar a la vida de un cristiano, de toda persona de buena voluntad y de toda institución que está al servicio de la comunidad. Bueno, elevamos a Dios nuestra acción de gracias por el trabajo que Carabineros de Chile realiza en bien de la seguridad y bienestar de nuestro país. Y oramos, invocando la ayuda de Dios para todos los que conforman esta institución. Iniciamos esta actividad cantando junto al coro y nos ponemos de pie para recibir a nuestro Padre Dios. Amclamos! ¡Eres San! ¡Eres San! ¡Eres San! ¡Es San! Jesús, Jesús, te quiero alabar Jesús, Jesús, yo te quiero alabar Jesús, Jesús, te quiero alabar Jesús, Jesús, yo te quiero alabar Cristo es... Cristo es... Cristo es... Cristo es... Cristo es... Jesús, Jesús, te quiero alabar Jesús, Jesús, yo te quiero alabar Jesús, Jesús, te quiero alabar Jesús, Jesús, yo te quiero alabar Quisiera saludar a las autoridades que nos acompañan Nuestros dos queridos diputados que nos acompañan aquí Autoridades del Ejército de Chile, de Gendarmería Le damos al Señor que todos nosotros, cada uno en el lugar donde el Señor nos ha puesto Podamos responder a esa invitación al servicio Que tanto tiene que ver con la celebración de la PASO que estamos celebrando El Señor resucitado, que está representado por este siglo PASO en nuestra iglesia metedral Nos envía también para hacer luz Pidamos para que la institución de perabineros, cada uno de los de sus barcos, de esta familia De la Vida de Chile se esfuerce constantemente para iluminar con la verdad y con el servicio Con esa entrega generosa y desinteresada que caracteriza sus años de servicio Y pongamos nuestro corazón para esta Eucaristía Y reconozcamos que no siempre hemos hecho las cosas bien Y por las faltas que hemos cometido Pidamos humildemente perdón al Señor Frente a Él, una luz resucitada No sabemos sin que no siempre hemos tenido Señor Dios, Rey central, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitase el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, porque sólo no nos eres santo, sólo todo el Cristo Jesucristo con el Espíritu Santo, unimos. Nos invitamos a escuchar la palabra de Dios, que ella ilumina nuestra celebración y nuestra vida. Escuchemos. Amén. 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 Amén.